El premio Manastal Carlos, musical José Luis Girono Vichy, y el señor Pablo Piscopal Rodríguez. Antes de ustedes, señoras y señores, la Gacobana del Huelvo de Besta María, como un preferido. La Gacobana del Huelvo de Besta María, llegó el puerto a Cádiz, fiestra de Santa María, la que se muere por tu beso, la que manda estos mensaleros aquí. Cádiz la marinera, la nave de tierra con ternos del viento, que sirva por sus murallas y te da su aliento, y es tan grande la alegría que hoy siento. Alégrate, tacita, tu amor es eterno, porque eres cuna de la libertad, y abre tu brazo y ha cansado a estos mensajes, y a quien tu cobra hoy viene a cantar. Cobra, niña, llena de amor y sentimiento de verdad. Y abre tu brazo y ha cansado a estos mensajes, que se entregará, que se entregará, que se entregará, con la pasión de un querer, de tu amor carnaval. A la pasión de un querer con ternos el viento, que se entregará, que se entregará, y a la luz, y a la luz, y a la luz. Dice el remitente A la atención del que se predispone A excusar a la misma gente Por ser de fuera no hay derecho Ni siquiera excusar ¡Vamos allá! ¡Qué bonito! ¡Esto es! ¡Vamos a hacerlo con los señores! ¡Bien! Aquí empiezan las luces Murmuran en la sala Es comparsa del pueblo Esta no llena del pueblo Ya verá cosa más mala Y ahora seguro que empiezan gritando Y a la caleta vendrán alabando Y no han estado por atiendo a su vida Pues mucha gente se está equivocando Y a la provincia la están desplazando Si fuese yo mejor no vería A mí ¿Quién me enseñó? La caleta en su esplendor Fue una cuerda que con su pluma Si son noviaza de la luna Y hasta el Cádiz Mi afición Manolito ya se encargó Que el amarillo no dé fortuna Se del Cádiz Un orgullo Con Martín Con Martín presencié Y el levanté Al poniente tenía celos Y con aren y un romance Los castillos se quisieron Queda demostrado ya Que el carnaval de prensa canta Y que año a año yo he seguido Por eso canto lo que siento Y orgulloso soy yo hasta el día Aunque tenga que cruzar Y un niño a otra de ciudad Que sea del puerto Es el de Pueblo ¡Aplausos! Dice el remitente A la atención de los derrotistas Que ignorantes no comprenden Que la descuido sin quererla Por esta absurda pasión mía ¡Aplausos! 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 De verdad no comprendo, como alguna persona dice que esto de primo, cuatro meses aquí metido, pa' después que ni te oiga de algún autor que se ha visto llorando y muchas veces su casa olvidando que tendrá hecho que tanto le pida con mi comparsa progreso este año pa' dar respuesta como no cantando a mi mujer y a todo el que critica. Bueno, comparo yo con el parto de una mujer, tú son meses cuando vengo y tú sabes que está contigo. La primera reunión, niño, niña, al fin serio, por su nombre alguna disputa, de momento se forma un lío, poco a poco se va formando. Se viene encima en febrero, al fin se verá su cara, la familia va primero. Hemos roto algo allá, vamos al falla, a batizar, no vaya a ofenderte como madre, porque se siempre fue tosillo, pero un padre sí que sí, yo, mi comparsa llevará comunión hasta el final, mi nombre y mía, me dio. ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡No quita la pena! ¡Olé! Por la calle a crear Cargadores de San Fernando Me se lo acompá Que ya viene de recogida Nuestro padre Nazareno Nazareta al cantar En el cielo se oirá ¡Nazareno bendito! ¡Cámaron cantará! ¡Nazareno bendito! ¡Cámaron cantará! ¡Sueña mi alma! ¡Gaminito de cariño! ¡Sueña mi alma! ¡Blanca sabina! ¡Que se bebe en tu viento ¡Fumar y sabina! ¡Y un cielo sereno! ¡Azul que me trae! ¡Que cae un te quiero! ¡Mi cariño se asomará! ¡Azul que se asomará! ¡Azul que se asomará! ¡Sueña mi cantará! ¡Déjame a tuvera! ¡Junto a tu tronera! ¡Y viviré en libertad! ¡Azul que me cao! Caini, Caini, la señorita del mar, banca marinera de friega dulcera, lo dejes de navegar. Caini, 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 uno debe de olvidar, esencia gitana, fenicia y romana, tu típico popular. Caini, 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 el molé, de la vaina bonita de la espalda del flori, de la candela y en mi boca te das. Caini, 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 piénsate, que hoy es una ventana de tu hermosidad, que tu bahía te quiere abrazar. Caini, 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 déjate de criticar, que los platitanos, uniendo sus manos, deben de levantar. Caini, 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 no dejes de navegar, no dejes de navegar, que los platitanos, uniendo sus manos, que deben de levantar. Caini, 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 yo deben de navegar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!